Deja amistades pa' cuando caigas te den la mano brinda una copa pa' cuando llores te den un trago Noto es esto suerte mi gran amigo, mi buen amigo Yo he visto resaltas que un día brillaron juntitito el sol No de la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torresteros a un pobre pirú Y cuando me lo tumbaron fue tan fuerte el ramalazo Y el que verse hizo pedazo que hasta el corazón me dolió No des la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torresteros a un pobre pirú Y cuando me lo tumbaron fue tan fuerte el ramalazo Y el que verse hizo pedazo que hasta el corazón me dolió Y cuando me lo tumbaron fue tan fuerte el ramalazo Y el que verse hizo pedazo que hasta el corazón me dolió Ay, le ve este bonito corrido a mi compa Cheñeo Nava Con el gran acompañamiento a la banda Titán de Sinaloa, Che, mi compa Hoy radico en California de los Estados Unidos Pero yo soy sinaloense y en Riverside me la rifo Mi nombre voy a decirles, mas no es lo que me dedico Cheñeo Nava, mi nombre soy un compa muy tranquilo Alegre y muy mujeriego, ni modo así es el destino La mujer que me ha gustado siempre la traigo conmigo No diré soy traficante si ustedes piensan que hago Pero una cosa les digo que traigo carros del año Que me paseo en California y con cristal por un lado Lugares que yo frecuento, el castillo de Fontana Con mi compa coseflores y amigos que me acompañan Disfrutamos del ambiente, perico y también bucanas Ahí le va mi compa Cheñeo Nava Un bonito saludo de parte de su hermano Cheñeo Nava A la moda ya me vine, ahora ando por Culiacán El mi linda silverado, traigo en mi mente pagar Una manda que yo debo y a mal verde gracia estar El rodeo también las flores, jugambilias y otros mas Hoy me paseo con mi gente por todo mi Culiacán Cristal me brinda un suspiro y el sueño a mi se me va Nací en un 7 de octubre del año 76 Se los digo mis amigos por si lo querían saber En Culiacán, Sinaloa, pero en el Tigre me crié Mira que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mi no me va a importar Porque el día en que se me acabe Nada me voy a llevar La vida que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada Con una cruz bien clavada De que me sirvió ser santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Seguro que si mis amigos Hay que vivir la vida Mientras que la muerte llega mi gente Puro pa'lante Puro pa'lante Con una cruz bien clavada Con una cruz bien clavada Año del 98 Día 30 del mes de enero En Santana, Guanajuato Torcieron al garbancero Por orden de un comandante Que mandó a sus pistoleros Y sin la bronca empezó Por problemas personales La del Estado no pudo Trajeron los federales Pa' cargar al garbancero Solo fuerzas especiales El día de la balacera La nueve ladraba infierno Tomás que andaba de buenas Si no, si les canto cuerno La gente quedó asustada Aquello parecía infierno Todo mundo ya lo sabe Que es difícil dominar Que es difícil dominar Ni en Santana ni en Rapato Ahí lo pudieron juzgar Todo lo arregla el dinero Billetes y un celular Música 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 Hay un saludo sincero A esta mi raza pesada De Michoacán y Jalisco De la piedad y Santana Estado de Guanajuato Esa es mi tierra adorada Música Ya con esta me despido Ya con esta me despido Yo soy su amigo sincero Ya escucharon el corrido De mi compa el garbancero Conocido donde quiera Por todito el mundo entero Música El día de la balacera La nueve rumpió bonito Mamás que andaba de buenas Si no les canta un cuernito A mi amigo el garbancero No cualquiera le echa un grito Música Señores voy a cantar Esta canción que aquí empiezo Ustedes perdonarán Si peco de atrevimiento Yo vengo de Cozala Yo soy puro Cozalteco Música Isla joya colonial Orgullo de Sinaloa Sus calles son para andar Seguidos por la tambora Que viva mi Cozala Y San José de las Bocas Y San José de las Bocas Música Y el día de mi compa Para que nunca se olvide Cozala Música Yo no me achico jamás A mi nadie me hace menos Yo no envidio a los demás Aunque no tenga dinero Otros me habrán de envidiar Mi presa de comedero Música No es que desprecie bajar Hasta la costa y su arena Pero la mera verdad Por nada cambio a mi tierra Mi Santa Cruz de Ayala También tiene cosas buenas Música Que vive Heraclio Bernal Y Guadalupe los Reyes Los alto de Cozala Vistieron hasta mis reyes Quien lo quiera comprobar La historia no se los miente Música Ya me voy a retirar Señores aquí los dejo Ya me voy a retirar Me voy cantando a mi pueblo No se les vaya a olvidar Que le cante a un Cozalteco Música Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos Que ha matado Catarino Música Catarino y los rurales Música Se agarraron a balazos Música Catarino echaba bala Los rurales Cañonazos Música Catarino les gritaba Música Cuando iba de puesta arriba Música Los balazos que me peguen Yo me los juro Con saliva Música Música Como la vez mis amigos con Catarino Ya me lo imagino echando bala entre las piedras Música Como en la película de cosas Música Música Catarino les gritaba Música Brincando en cerco de alambre Música Aquí están porque me comen Desgraciados muertos de hambre Música Música Catarino les decía Música Música Que bonitos arenales Música Música Para darme de balazos Con los mentados rurales Música 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 Ahí le va apagrecendo esta bonita canción Música Y arriba la gente la baja Música 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 Catarino les decía Música Abrazado de un capomo Música Tome que aparque Son puras balas de plomo Música Ya con esta me despido Música Por esos caminos reales Música Aquí termina el corrido De Catarino Y los rurales Música 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 Si les gusta o no les gusta Yo vendre a verte mañana Aunque sea de pasadita A ver quien diablos reclama Así le dije a mi chula Así le dije a mi chula Tante ayer por la mañana Música Música Mi chula me contestó Tú en mis sentimientos manos Para todo lo que digas Tú das la última palabra No más cumple lo que digas Y de eso más ya no se habla Música Yo le cumpliré a mi chula Y aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura Y lo que me sobra es suerte Vayan consiguiendo altura Y que cueste lo que cueste Música Y esta canción va dedicada Para todas las muchachas chulas De la tierra de Sinaloa Y de toda la República Mexicana Puro Juan Tío Sinaloa mi gente Música Yo traigo como reliquia Polvos de la chupa rosa Por eso la buena suerte A mi nunca me abandona Si mi chula se arrepiente Yo cumplo con mi persona Yo le cumpliré a mi chula Y aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura Y lo que me sobra es suerte Vayan consiguiendo altura Que aquí también hay billetes Música De un ranchito pegado a Guamuchil De donde traigo este nuevo corrido Potrerillo se llama ese rancho Que mirara nacer a mi amigo Crece humilde como sus hermanos Al igual que sus padres queridos Música Julio César es muy aventado A la gente se lo ha demostrado Ha sabido ganarse la vida Es por eso anda en carros del año Porque Haití me se pasea seguido Con algunos amigos tomando Música Yo le canto seguido a mi compa Por la gran amistad que tenemos Muy seguido nos miran tomando Música En colonias también en el centro En Guamuchil también en los mochis Porque somos amigos sinceros Música Ahí le va mi compa César este bonito saludo Música Escoltados por varias personas Nos han visto por ahí mucha gente Música En los mochis nos ven por la leyva En Guamuchil buleva rosales Con bucana y lavada brindamos Porque somos amigos cabales Música Cuenta con sus hermanos queridos Que con el no han sabido rajarse Con patoco y el chimentado Compa Mario y Paul son de arranque Al amigo David no lo deja El respeta Jairo su compadre Música Me despido de aquí de Guamuchil Porque voy a tomar a mi rancho Tengo ganas de calarle a un cuerno Y que no me moleste el gobierno Que bonito rancho el potrerillo Que bonito se mira en tus cerros Música 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 Juliacán Bella tierra de ensueño Con honor yo te doy mi canción En mi alma filtraste una luz Despertando en mi la inspiración Música Una linda canción hasta el mar Y en tus torres cual brazo señala Donde debes tu historia grabar Música Música Tu romántica plaza Rosales Conoció mi primera ilusión Tierra blanca y también la lomita Van muy dentro de mi corazón Tus mujeres orgullos serán Porque saben sufrir y cantar A tu viejo santuario A tu viejo santuario y aspán Que bonitas se ven al pasar Música 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 A tus velas y rosas están Perfumando tu suelo bendito Es mi orgullo ser de Culiacán Música 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 Mi San José del Cañón Tú sabes cuánto te quiero De mi rancho el Monte Verde Tengo bonitos recuerdos Pues al pase mi niñez Cultivando yo en tus cerros Le canto yo a Sinaloa Y a mis ranchitos queridos Comenzando por cuantillos Porque él es mi preferido Sin olvidar a San Marcos Ahí tengo grandes amigos De San Marcos para arriba Yo paso por los copales Le sigo en mi camioneta Y llego hasta el Tecomate Son dos ranchitos muy lindos Una de hombres muy cabales Siguiendo el río Pa' abajo Llego al pueblo del placer Donde tengo unos parientes Que me miraron crecer Y en el rancho las iguanas También me quieren muy bien Que bonita es la sierra de Sinaloa Mis amigos Todavía recuerdo cuando andaba Por los arroyos pa' arriba Por la quebrada verde Cultivando las parcelas Ahí le va con papillo Que me disculpen los pueblos De los que no hago mención Pero que les quede claro Los llevo en mi corazón Y a todo mi Sinaloa Le canto yo esta canción El que les está cantando Los quiere y los recuerda Mi nombre es José Manuel Mi apodo es Las de la Sierra Yo les seguiré cantando Mientras que ustedes lo quieran Mi San José del Cañón Tú sabes cuánto te quiero De mi rancho el Monteverde Tengo bonitos recuerdos Pues ahí pasé mi niñez Entre barrancos y cerros Caballo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar enancas A la mujer que más quiero Yo sé que me andan buscando Con ansias desesperadas Y yo que me estoy muriendo Por conocer la mano Por conocer la mano Y verlos agonizando Tragando sangre empolvada Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Por ahí dicen que la muerte Me andas siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a la muerte Me ha de llevar a tus brazos Y entonces podré besarte Aunque me den de balazos Yo sé que la muerte Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Había un cargamento de trescientos kilos Que los migras atoraron Y cuando de pronto Escuché la noticia Tan solo de cien hablaron Oí el comentario Porque estaba preso Por ilegal fui cautivo Mientras que los gringos Mientras que los gringos Hacían el reparto Yo estaba haciendo el corrido A los que agarraron Eran tres hermanos De Zacatecas vinieron Eran Juan y Pablo Y Manuel y Eduardo Y su apellido Guerrero Decidado en migrante A los detenidos Ya se deben dar por muertos Si acaso yo escucho Una sola palabra Del corte del cargamento ¿Cómo lo ves compa Víctor? Pura pérdida mi compa Yo sé que la carga Era de la buena Lo supe por el aroma En pocos minutos Olía la garita Ammoniaco y acetona Estaba un noventa Quedó en un sesenta Los cuadros decomisados Hicieron trescientos Se hicieron quinientos Los gringos lo machaquearon Una pobre madre Anciosa espera A los tres de Zacatecas Tal vez con mi canto Se entere algún día Que se hayan tras de las rejas